Un reporte de vandalismo termina con el enfrentamiento a balazos entre la policía y el sospechoso que fue abatido luego de que supuestamente enfrentara a los oficiales cuando intentaban arrestarlo. Nos vamos con Sadam Aguayo, nos acompaña con los detalles de este incidente. Adelante Sadam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Claudia. Este sospechoso todavía no ha sido identificado, sin embargo fueron gracias a varios reportes de los residentes y vecinos que la policía pudo llegar a esta escena, sin embargo termina con un lamentable enfrentamiento a balazos. Se estaban todas las luces prendidas, le digo pues ¿qué pasó? Y cuando apenas me iba levantando nomás escucharon dos balazos. José se preparaba para salir al gimnasio en la madrugada, pero al final ni siquiera pudo salir, por la fuerte movilización policíaca frente a su casa en el área de Mountain View. Nomás escuché como si estaban quebrando cosas, en la noche pues estaba como medio un pari, pero no era tanto así de alboroto, ya pues se escucharon como si estuvieran quebrando botellas. La policía recibió el reporte de un residente y de varios vecinos sobre un hombre hispano de 39 años que estaba causando daños de vandalismo. Aparentemente el sospechoso era huésped de una de las casas cuando tomó una barra de metal de un cortinero y comenzó a romper las ventanas y otros objetos de la vivienda. Pues a lo mejor serán los vecinos que vivieron ahí, o ya empezaron a tirar balazos o empezaron a hacer algo, pero no, ya casi me tiró al piso. La policía llegó a la escena y tres oficiales se acercaron para atender el disturbio, pero el sospechoso supuestamente salió de una de las ventanas que había quebrado y se abalanzó contra los oficiales, quienes respondieron con una descarga eléctrica, un disparo de un arma no letal y varios disparos de un arma de fuego. El muchacho y como tres policías estaban con él ahí en el piso cuando estaba el muchacho tirado. Le estaban haciendo el CPR para tratar de revivirlo y ya llegó la ambulancia como unos cinco minutos después. El hombre recibió al menos un disparo antes de caer al piso y fue trasladado al hospital UC San Diego, donde finalmente pierde la vida. Luego ya estamos acostumbrados en esta área, se pasan cosas aquí en esta calle y en la otra calle. Para Dalia, que ya tiene más de 30 años viviendo en el área, no es sorpresa encontrarse con patrullas frente a su casa. Como que estamos entre seguros y no seguros. Ahorita ya bajó mucho la delincuencia aquí, pero está muy, muy, muy peor por aquí. El incidente será investigado por la Unidad de Homicidios de la Policía de San Diego, pero también por el Departamento de Asuntos Internos y la Junta de Revisión de Tiroteos, para evaluar que la respuesta de los oficiales hubiera sido la correcta. Pero para los residentes es igual de importante una mayor presencia de los oficiales en el área. A mí me gustaría que vinieran más seguido las patrullas, porque a veces pasan cosas y las patrullas vienen hasta uno, dos, tres horas. Claudia, como parte del protocolo de esta investigación, el oficial fue puesto bajo suspensión administrativa. Será hasta que termine la investigación que la Fiscalía del Condado determine si el actuar de este oficial fue el correcto. Este es el reporte en vivo. Yo regreso contigo al estudio, Claudia. Gracias, Adán, por esta información. Gracias, Adán.